Tu futuro está en la carrera de publicidad de la Universidad Latina. Si te gusta realizar cosas creativas, relacionarte con la gente y se te facilita la expresión, esta carrera es para vos. La carrera de publicidad de la Universidad Latina está hecha para que te convirtas en un profesional destacado y por eso tenemos las herramientas para que llegues a ser el más exitoso. Preparamos profesionales con la capacidad de desarrollar análisis, planes estratégicos y procesos de comunicación integral para las campañas publicitarias. Los profesionales salen capacitados para trabajar en agencias de publicidad, incluso en departamentos ahora actualmente de comunicación corporativa también, porque trabajan en mercadeo corporativo, en empresas grandes, por ejemplo Purdy Motor que siempre selecciona nuestros profesionales, tanto una empresa privada como grandes empresas transnacionales también, Coca-Cola, McDonald's, beneficiando a esos estudiantes que salen muy bien preparados. Contamos con un equipo de profesores altamente calificado con experiencia que ponen a prueba los conocimientos a nivel práctico. Se combinan las lecciones magistrales con diversas actividades y proyectos prácticos. Estudiantes y profesores trabajan de la mano con excelentes laboratorios, equipados con la última tecnología en hardware y software, además de la disponibilidad de la disponibilidad de materiales y equipo suplementario. Los laboratorios de audio y video están equipados con alta tecnología para que los estudiantes tengan la posibilidad de realizar sus proyectos. Como parte del proceso de aprendizaje, la realización de una práctica profesional será el punto clave para que explotes todos tus conocimientos durante la carrera y así emprender el viaje al mercado laboral con la mejor experiencia. El graduado podrá laborar en agencias de publicidad, medios de comunicación, departamentos de creatividad y impuestos relacionados con el mercadeo. Esto se complementa con la licenciatura en comunicación de mercadeo, donde se busca que el alumno cuente con la capacidad de crear, organizar, solucionar y coordinar en diferentes empresas de comunicación. Además, se desarrolla la capacidad de crear planes de comunicación persuasivos que logren informar al público meta. Las mejores instalaciones para una carrera muy creativa, además de la calidad educativa de la red Laureate International Universities, le ofrece a los estudiantes un mundo de oportunidades. Descubrí dónde puedes llegar. Universidad Latina. Universidad Latina. Universidad Latina. Universidad Latina. Gracias.